¡Oh, me fui! ¡Oh, ya está! Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y tengo conmigo a don Álvaro Bañán. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana de leer los periódicos, Álvaro? Pues esta semana me lo he pasado bien. He estado leyendo, he leído palabras nuevas. He leído una que pone Hosing Fist, la casa primero, que esto es una ONG, creo que se llama RAIS. RAIS porque lo he estado mirando así, que cuando he leído RAIS, como RAIS suena al presidente de Egipto me ha dado un poco de miedo, pero digo, la casa primero, si están todo el mundo los pobres. Desde eso es un lema, los pobres están todo el mundo encerrado en su casa. Estamos todos deseando ya salir del encierro al que no ha metido Pedro Sánchez. Y ahora dicen Hosing Fist. Y me ha hecho gracia hoy, he leído una palabra muy buena que es, cacerolos golfistas. Eso lo he leído en el país, porque cacerolos golfistas son los que hacen cacerolos con los palos de gol, los de Nuñez de Balboa, los del barrio de Salamanca. Parece ser que vamos a ver guarimbas en los barrios residenciales de Madrid. O sea, la guarimba, para que el meudo sepa, en la lucha contra el chavismo, como ya sabéis que estamos en un régimen chavista y comunista, porque lo dice el otro lado del consenso, los que quieren aspirar a dirigir el consenso, la guarimba era protesta en varios residenciales de Caracas, que cortaban el barrio residencial con papeleras, las quemaban, les ponían fuego y luego se subían para arriba. Y cuando venían las fuerzas policiales de Maduro, pues les tiraban piedras. Había gente muerta. Tiraban piedras desde el piso, desde el edificio del piso doceado. Pero hoy, la verdad es que, con eso de la neolingua, esta semana, eso de inventarse palabras para poder describir la realidad, el que nomina, domina, como decía el tío Trinjano, es bastante entretenido. El que nomina, domina. Sí, sí, sí. Yo, esa palabra que acabas de decir me ha recordado aquella de perroflautas que hubo con el 15M, ¿no? Que siempre hay que buscar palabras. ¿Qué te parece, Álvaro y queridos oyentes, si empezamos con el titular del país de hoy? Que yo creo que da para hablar bastante. Dice, el gobierno ha dictado 209 normas en el estado de alarma. Titular. Después, los expertos respaldan el marco legal para la pandemia, pero alertan de inseguridad jurídica por los cambios y la calidad técnica de algunos textos. Y después vienen las cuatro columnas típicas. Leeremos solo la primera parte. El gobierno ha ido tejiendo durante el estado de alarma una red normativa con diferentes niveles, de mayor a menor rango jurídico. Dos puntos. 18 decretos leyes. Un decreto. 113 órdenes ministeriales. 71 resoluciones de ministerios. 5 instrucciones y un acuerdo. Y luego, la siguiente frase está bien al decir, un bosque jurídico de 209 normas para afrontar la pandemia, puntos suspensivos. Álvaro, como abogado, ¿qué te parece? Bueno, a ver, esto es un artículo que es una reacción porque el otro lado del consenso, como el otro lado de la cama, están acusando de inconstitucional a todas las normas que hace Pedro Sánchez. Ahora hablamos un poco del artículo porque el artículo se pregunta siempre si una orden ministerial del Ministerio de Sanidad puede limitar las reuniones de 10 personas, que si un orden ministerial puede afectar el funcionamiento ordinario del Poder Judicial. Se pregunta, ¿está respondiendo que si es constitucional o es inconstitucional todo lo que ha hecho Pedro Sánchez? La respuesta es clara. No es que sea constitucional o inconstitucional, es que todo está constitucionalizado. Es que el estado de alarma es una previsión constitucional que permite confundir la nación con el estado. Oye, está todo confundido, como dijimos en el programa. Nación, estado, parlamento, gobierno, burocracia. Tú no sabes dónde empieza una y dónde empieza otra. Si viniera ya que el destripador con su escalpelo, vamos, se asustaría. Porque lo que ha pasado es, lo que decía, es que esto es un eterno de la política. Lo que decía Harold Macmillan, que es un presidente, un primer ministro británico de la segunda mitad del siglo XX, que salía, cuando salió elegido, le preguntó a un periodista joven, dice, ¿qué tiene usted miedo? ¿Su gobierno qué teme? Y dice, por lo mismo que temen todos los gobiernos. Al acontecimiento, chico, al acontecimiento. Nosotros, la ideología que hay en Europa, no solo en España, es la socialdemocracia. La socialdemocracia es una versión del socialismo. ¿Qué significa esto? Que el socialismo espera a la sociedad sin clases, al fin de la política, al fin del derecho, a la paz perpetua kantiana, al fin de la historia de Fukuyama. Hay un liberal que se llama Carlos Rodríguez Brown, que distingue entre el socialismo carnívoro y el socialismo el vivo. Es decir, que en el fondo la diferencia entre el socialismo y la socialdemocracia es que el socialismo quiere conseguirlo con violencia y la socialdemocracia quiere conseguirlo con ley. Y que de pronto, ¿qué ha pasado la pandemia? Que la pandemia ha descubierto la política. Porque Pedro Sánchez ha tomado una decisión política. Nos ha confinado en casa. Ha decidido que se cierren los museos, que se cierren los campos de fútbol, que se cierren las peluquerías, que se cierren los bares. Ahora se abren con cita previa, los más de 400 metros cuadrados, esos sí y otros no, que se saque al perro, que no se saque al niño, que se saque a partir de las siete. Es una decisión política. El acontecimiento ha revelado que la política existe. Cuando todos estábamos creyendo que la política no existía porque había un consenso, que habíamos llegado a la plenitud de los tiempos, que ya nosotros, ya no había más conflicto, que lo único que quedaba eran los intereses. Y los intereses que había que gestionarlos, los intereses de la democracia material. Trevijano lo dice muy bien. Dice, desde que lo producido es más de lo que lo necesitado, es decir, desde que hay consenso. Sí, desde que hay consenso, perdona. Desde lo producido es superior a lo necesitado, es decir, desde que hay Estado. Entonces, ya no hay que tomar ninguna decisión política. Nosotros hacemos, atacamos las conciencias con toda su maquinaria propagatística, hacemos un hombre solidario, que se mueve según las reglas, todas las reglas que nos han dado, y no hay ningún conflicto ninguno. ¿Y qué pasa? Quedan los intereses. Pero para que queden los intereses, queda la gestión. Está la gestión socialdemócrata y reparte los intereses según están pidiendo. Y de pronto se encuentra que Pedro Sánchez ha decidido, ha tomado una decisión. Pedro Sánchez es Donald Trump. Donald Trump, ¿pero cómo es posible? ¿Y de qué ver si esas decisiones, que ya no son hijas de la democracia deliberativa de A.B. que no son hijas del diálogo, que no son hijos de un proceso deliberativo, que es una decisión? ¡Socorro! Es que piden ayuda, ¡socorro! ¿Cómo ha decidido? No puede ser, salven, no. La política, la política. La política en última instancia es fuerza. El Estado es una máquina de guerra, aunque se pretenda disimularlo todo. Y entonces, claro, están investigando a ver si es constitucional, pero porque están asustados. Ha sido tremendo el descubrimiento de la política. Pero ¿sabes que a la política, a los socialdemócratas, le da miedo? ¡A los repúblicos no! Porque nosotros tenemos el invento, la imaginación política de Antonio García Trevijano y a mí, el poder que se ha revelado, el poder de la administración, el poder de organizar la nación, no me da miedo porque sé que al menos cuento con el contrapoder de la nación. ¿Cómo? Otra vez y mil veces, la potencia legislativa de la nación. Fernando se puede transformar en potestad legisladora creando una Cámara de Representantes, como dividiendo España en 350 distritos. ¿Qué pasa? Que se ha dividido España en provincias para que gestionar por el Estado. Se ha dividido España en autonomía para colocar a los amigos de los partidos políticos. Y aquí Trevijano le dice vamos a dividir el distrito. ¿Para qué? ¡Para defendernos! Si ser es defenderse. Para defendernos no es para el poder, sino para nosotros. Y esos 350 diputados que saldrá uno solo, un representante del distrito por elección mayoritaria, van en la Cámara de Comercio, que habrá un coordinador personal con responsabilidad personal, y luego habrá un presidente del Consejo de Legislación que controla que las normas son normas, que no son decretos. Y ya se publica y sanciona las leyes que son exigibles ante el Poder Judicial. Y claro, todo el mundo que no defiende a la República Constitucional, cuando vea la administración, tiene miedo a la política porque le ha dicho no salgas de casa, sal de casa. Le da tremendo. Solo al República no me da miedo porque yo sé que la política es lucha de poder, pero la inteligencia política de Don Antonio García Trevijano la encauta. ¿Qué te parece el artículo este? Pues me parece, antes de volver al artículo, que hay una cosilla que quería comentar, lo que has dicho sobre Trump y Sánchez, una gran diferencia que hay entre los dos es que ahora mismo Pedro Sánchez está de reuniones secretas con Esquerra Republicana de Cataluña como publicó en la portada El País del Viernes. ¿Alguien se imagina a Trump con reuniones secretas con, no sé, con determinadas personas del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos para poder seguir llevando adelante sus medidas en contra del coronavirus? ¿Alguien se le pasa por la cabeza? No, porque allí tenemos claro que hay separación de poderes. aquí tendría legitimidad Sánchez a la hora de todas las medidas que está tomando si nosotros tuviéramos un diputado de distrito, una persona cuyo puesto depende de su circunscripción, de los 100.000 votantes que lo han votado por mayoría y esa persona como se debe a las personas que lo han votado si ve que no tiene el respaldo mayoritario de su circunscripción pasa a decirle que no a Sánchez a la prórroga del estado de alarma y entonces el fin último sería que Pedro Sánchez tendría el permiso de la nación para tener otros 15 días más de prórroga pero ¿con quién se está reuniendo Sánchez? ¿se está reuniendo con representantes de la nación en el Parlamento? ¿no? Se está reuniendo con los jefes de otros partidos como es Esquerra Republicana de Cataluña por lo tanto el poder está en los partidos no está en la nación en los ciudadanos no sé si tiene algo que decir a este aspecto o paso a otra parte de la nación no, 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 muy bien porque el poder Donald Trump es el poder ejecutivo y no tiene por qué coyundar ominosamente con nadie es que no tiene que coyundar ominosamente es que tiene toda la razón lo que has dicho y la nación podría controlar podría controlar el estado de alarma que él puede decretarlo pero para para limitarlo se podría tendría el control del Parlamento y aquí lo que hay es una componente porque llegará y dice prorrógamelo y te doy yo qué sé te doy un contrato te doy colocas a no sé quién y todo eso es que es que la coyunda ominosa entre oligarquías estatales es lo peor donde hay pacto hay reparto efectivamente efectivamente y cuando hablen de consenso pues llévate la mano al bolsillo ¿no? bien te quería comentar y a ti bueno a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente realmente que para ello hacemos este programa que en la tercera columna del país dice que los expertos advierten de la limitada calidad técnica de muchos de estos textos y automáticamente cuando he leído eso me he acordado el penúltimo párrafo del capítulo cuarto de teoría pura de la república cuando dice al perverso fenómeno antes analizado de la inestabilidad de las leyes donde cabría hablar de las 209 normas se ha unido desde la guerra mundial el lenguaje enrevesado y exótico que usan las nuevas leyes continentales a causa de la deficiente comprensión de las instituciones jurídicas anglosajonas que sirven de modelos ojo el precepto de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento deja de tener sentido cuando hasta los propios magistrados no las entienden y termina el último párrafo con en las leyes debe encontrarse la mejor expresión del idioma en claridad y rigor lingüístico simplemente yo no tengo nada que añadir no sé si tú tienes algo más que añadir bueno hay que decir que al verse nombrado Pedro Sánchez capitán y comandante de la nación y haberlo asumido todo 209 normas en dos meses son pocas porque si él no hubiera asumido la competencia estarían las máquinas de hacer leyes estarían corriendo bum 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 funcionando funcionando se habrían hecho muchas más y lo de la calidad técnica pues es que se hacen como churros yo ahora ha sacado un último real decreto para para que no está vinculado de estado de alarma a los entes que hay que ser hay que ser neófito en los arcanas misteriosos para entender las cosas que dicen y además esto esto lleva a otra cosa que lleva al tema de la a un tema muy bueno porque como ha sido una decisión política vamos a decir una palabra que a Trevijano se le ponía la vena aquí hinchada como ha sido una decisión política no ha sido un consenso sino una decisión política de Pedro Sánchez que no ha combinado claro a la hora de salir no puede ser la misma decisión política pero es que no se había terminado la política y entonces ha salido la gobernanza bueno dicen cogobernanza es decir el pacto el pacto se reúne con el presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas para negociar la salida y entonces dicen gobernanza que es una palabra que es una palabra bárbara fíjate que se fija en el gobierno que te gusta la palabra gobernanza me encanta si se fijan nuestros oyentes pueden ver que prácticamente vamos a semana por palabra o varias palabras nuevas la palabra de esta semana es gobernanza y como bien sabéis pues a mí me gusta buscar en el diccionario qué significa una palabra gobernanza no sale pero sí gobernanza todos sabemos lo que significa el prefijo co pero gobernanza es el arte o manera de gobernar cuyo objetivo es el logro de un desarrollo económico social e institucional duradero promovido promoviendo el sumo el sano equilibrio perdón promoviendo el sano equilibrio entre estado sociedad civil y mercado de la economía tú fíjate el sano equilibrio entre estado social civil y mercado de la economía el otro día hace dos tres semanas hablábamos de la totalización de la nación por parte del estado y aquí nos hablan del sano equilibrio álvaro la única cosa que se ha mantenido equilibrada durante 200 años han sido los estados unidos gracias a la república constitucional esa definición que tú dices es que me hace gracia que has dicho desarrollo Pablo VI la iglesia que tiene mucha influencia porque la justicia social es una ideología que ha tomado el socialismo de la iglesia habla de desarrollismo en la populorum progreso y ahora Benedicto XVI en una encíclica Caritas Imperitatem habla de la populorum progreso lo que puedo deciros que la ideología del desarrollo sostenible han fastidido la encíclica ya son un lenguaje insufrible nos cuesta mucho leerla antes de entrar en esa definición lo primero que decide la gobernanza es que la gobernanza son palabras que se utilizan siempre palabras inter multi gestión de interdependencia construcción de consenso hay que decir bien claro que la gobernanza es como es el parto el parto de los montes crujen las montañas rugen las cavernas aullan las llanuras los montes van a dar a luz van a parir y sale un ratoncito un ratoncito que es la gobernanza la gobernanza la gobernanza no es nada es un timo porque primero que hace hincapié en los gobernantes entonces Pedro Sánchez se reúne no en régimen de igualdad no en régimen de igualdad se reúne con los con los presidentes de las comunidades autónomas pero yo digo yo y los parlamentos para que están frenando es decir se reúne con los presidentes del gobierno de la comunidad autónoma y dice pero es que los parlamentos sirven de algo bueno ya sabemos que no sirven de nada pero por Dios un poco de apariencia se reúne el jefe de la máquina de poder nacional o estatal o con el jefe de las máquinas de poder de cada una comunidad autónoma ¿para qué? para decir oye nosotros hemos tomado una decisión pero vamos a salir y vamos a tener en cuenta a vuestros representantes pero si no son nuestros representantes si son jefes si son colocados del mismo partido si se reúnen con jefes de sus propios partidos ¿qué pasa con el parlamento? para decir que aquí hemos vuelto al consenso al diálogo a ver más a la guardia se ha olvidado la política la política reaccionó que no cuestionamos nosotros que reaccione que tome la decisión solo decimos que a los socialdemócratas no les gustan las decisiones políticas y ahora viene la gobernanza para que coge y me dice vamos a salir todos llegando a un acuerdo todo aquí para decir pero dice oiga pero es que ustedes llegan así a un acuerdo pero luego me lo imponen a mí que es que yo soy el derecho administrativo es el derecho imperativo aunque usted llame a la agencia tributaria agencia esa agencia yo no negocio con ella en plano de igualdad aunque usted llame al instituto nacional de la sociedad social instituto eso no yo no negocio en plano de igualdad es que estos son imposiciones bueno Trevijano Trevijano aparte de poner a parir a la gobernanza porque Trevijano es impresionante lo que hace con los sufijos es espectacular porque decía el sufijo anza es el sufijo de danza de holganza hace un sufijo transitivo aquí está bien utilizado porque es para salir para salir de una situación contingente pero no se puede utilizar la gobernanza como algo fijo y definitivo no porque claro esto es una traducción literal de gobernante pero que debería traducirse como gobernación acepto y efecto de gobernar esa definición que tú me dices arte de gobernar pues si la política es el arte de gobernar pues que quien se puede utilizar es que no dice nada pero lo que más importante es como la decisión política ellos cogen y para salir lo hacen con gobernanza con gobernanza es una imbecilidad esto quiere hacer una pamplina y bueno pues eso es lo que te quería decir sobre el tema de volver a la gobernanza que la gobernanza no que el gobierno decide las decisiones políticas que eso de gobernar de gestionar trato de entre iguales que ellos tratarán entre iguales pero a mí no me tratan entre iguales no son mis representantes que la representación es fundamental es importantísimo porque como controla a la oligarquía aunque sean civiles pues con la representación la política que es controlar a la oligarquía es con el número eso es Aristóteles con el poder del número si lo dice Trevijano la votación es fuerte sí yo yo el prefijo co ya automáticamente me recuerda pues a la corresponsabilidad a que está intentando mostrar pues que esto no son sus decisiones sino son las decisiones de todos pero al final el último responsable es él es él el que lleva el que está ejerciendo todo el poder el que está asumiendo todo el poder del parlamento para tomar determinadas medidas legislativas y esto me parece como una válvula de escape igual que los medios de comunicación pues se están encargando de sacar determinadas fotos e imágenes de ciudadanos que no lo están haciendo bien para que así la corresponsabilidad ya no sea solo del que gobierna también sea del pues de los ciudadanos efectivamente y así pues se pueden quitar parte de la culpa de su acción de gobierno muy bien dicho porque claro dice mira están reunidos porque tienen miedo a la responsabilidad que es tener miedo a la libertad el problema de la gobernanza que es solo una gestión administrativa como si no hubiera conflicto político porque le tienen miedo a la política el problema eso viene de la unión europea porque claro la unión europea que quiere la unión política de Europa y que vamos a hacer la unión política de Europa vamos a ver nuestros aspectos vamos a ver nuestras tradiciones quien ha intentado la unión política de Europa en los últimos 200 años empieza el primero Napoleón Bonaparte madre de Dios Napoleón Bonaparte este que tira la monarquía y coloca y coloca a su y coloca a su primo a su un nepote un emperador de su familia ese no bueno tenemos otro venga aquí Adolfo Hitler dice ¿cómo? Adolfo Hitler intentó la unidad el tercer rey eso es la unidad política y además el tercer rey no tiene naciones como la unión europea que quiere acabar las quiere hacer departamento administrativo dice pero si se gaseaba familia entera a niños otro dice Stalin y claro dice Dios mío Dios mío ¿a qué mandamos en el gula? si nosotros somos patifistas nosotros no hay política la política es lo que dicen esos del MCRC esos marginales esos locos esos repúblicos entonces ¿qué quieren conseguir? vamos a conseguir vamos a conseguir la unidad política pero no con actos políticos claro no se plantea que la decisión política que toma Napoleón que toma Hitler puede estar esa decisión puede estar tomada desde una fe desde un punto de partida erróneo porque le tienen miedo a la decisión tienen el fin la paz perpetua como son socialdemócratas lo mismo que los socialistas pero suave ¿y qué ocurre? espera es que voy al tema y ahora voy entonces ¿qué pasa? ¿cómo funciona la unión europea? manda la comisión que son los 27 los 27 presidentes del gobierno pero no no como en la gobernanza de de Sánchez con los presidentes de la comunidad autónoma que se dirigen a Sánchez oiga Sánchez autoríceme usted para pasar a paz seguro no, no ellos negocian entre sí en plano de igualdad en supuesto plano de igualdad lógicamente manda Alemania y manda Francia porque tiene más potencia porque tiene más prestigio además Francia arrasó los franceses con Napoleón arrasaron en Europa y los alemanes con giles arrasaron en Europa que dan miedo mandad vosotros no va a ser que os volvéis locos y volvéis a exterminar entonces se reúnen la comisión y negocian en plano de igualdad aunque haya una potencia ¿qué ocurre? que ahí aquí hay una cosa que es muy importante en las negociaciones de la comisión no hay soberanía nosotros los repúblicos no queremos la soberanía porque la soberanía es un concepto que nosotros despreciamos gracias a la imaginación política de Trevijano la soberanía es un poder sobre el que no hay otro poder pero Trevijano cree a la que usó el Armagedó la que usó el Apocalipsis que si el poder ejecutivo se excede la Cámara de Representantes lo cesa cesándose en sí mismo y si el poder legislativo se excede a la hora de parar se excesa cesando entonces no tenemos soberanía pero al reunirse ellos ellos se reúnen fuera del Estado ellos no están sometidos al Estado de Derecho ellos no obedecen a la razón de Estado no están limitados van sueltos ojo que si el Estado tiene soberanía ya no es Estado y elaboran un metaderecho administrativo que está por encima del Estado de Derecho están por encima están acabando están destruyendo el Estado desde la gobernanza son gobiernos sueltos claro porque dejan libre a la burocracia la burocracia sigue el Estado no porque si hay soberanía no hay Estado entonces ¿qué pasa? ese metaderecho que hacen las oligarquías que hace la Comisión Europea ese metaderecho se impone luego lo tenemos que imponer a nosotros coactivamente como van a hacer las normas de confinamiento ¿qué ocurre? que la gente habla de gobernanza como diciendo estamos gobernando estamos haciendo todo gestionando tratando de igual igual dice que yo soy un súbdito que yo soy un lacayo que yo me abstengo en las elecciones porque tengo claro que soy un súbdito un esclavo y ¿sabe lo que le digo al amo? no te voto amo yo soy tu esclavo tú tienes el poder administrativo tremendo tú haces todo lo que te sometes pero yo no te voto me queda la cabeza para decirte que no vas a hacer lo que te da la gana conmigo vale soy un esclavo pero no te voto mi conciencia mi conciencia que dice es el heraldo de Dios mi conciencia es lo único que me queda y entonces la gobernanza es una necesidad que tiene una ya meta oligarquía que no quiere saber nada que oye la gente no vota y sacó sacó el libro el libro blanco de la gobernanza para decir oiga que es que nosotros somos gobernantes no no ustedes ustedes lo que son es un gobierno de burócrata que hace una burocracia que quiere unirnos por reglas administrativas porque si nos une con decisiones políticas Napoleón Hitler y Stalin ese es el origen la necesidad de la unión europea de no poder tomar decisiones políticas por los antecedentes que tiene sí sí la verdad es que yo de todo lo que has dicho con lo que con lo que coincido plenamente desde hace muchos años es con que lo que ocurrió con Hitler Stalin y Napoleón era claramente un ejecutivo que no era consolado por la nación en ningún momento no había un parlamento no había una cámara legislativa que pudiera controlar sus desmanes por eso cuando hoy en día hay tanta gente que está en contra de Trump y yo a los oyentes les digo Trump tiene menos poder en Estados Unidos con respecto a Estados Unidos que Sánchez con respecto a España por ejemplo Trump no puede elegir cuando van a ser las próximas elecciones Sánchez sí puede elegir la fecha exacta en que va a haber unas elecciones evidentemente ya lo hemos dicho muchas veces Sánchez ahora cuando consiga los pactos secretos con Esquerra Republicana pues tendrá una mayoría en el Parlamento que es el Legislativo y le permitirá hacer leyes y ejecutarlas y como todos sabemos también controla el nombramiento del Tribunal Supremo los tres poderes unidos y no sé si quieres decir algo más pero me gustaría despedir el programa de hoy con una noticia de que tristemente ha muerto Juan Genovés el autor del cuadro El Abrazo que lo consideran uno de los símbolos de la transición de la mal llamada transición y en el que se puede ver varias personas abrazándose y fue un cuadro que se utilizó también para hablar de amnistía a finales de los años 70 y ese abrazo a mí me recuerda a aquella frase de Antonio García de Divijano de que cuando los ideales políticos se abandonan se abrazan los cargos hay personas que ven abrazados a determinados políticos pero yo veo a personas abrazando cargos ¿qué te parece Álvaro? Es que no voy a añadir nada más porque bueno iba a decir que el que quiera Concordia que se vaya a la iglesia que se vaya a la mezquita que se vaya al culto pero por Dios en la política como es la política Concordia se lucha por el poder pero porque tenía que decirlo pero es que lo que has dicho me gusta mucho es abrazar a los cargos es un final sensacional el abrazo bueno pues entonces lo dejamos hasta la próxima ocasión muchas gracias don Álvaro Bañón a ti Fernando y muchas gracias a doña Teresa García que ha estado en la técnica adiós a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente que ha estado que ha estado